Corazón, no les manden comentarios negativos en las redes sociales, déjenlos. Las fuertes declaraciones de Chiquis Rivera en contra de su tío Juan y su tía Rosy han tenido inesperadas y muy fuertes consecuencias. Los hijos de los hermanos de Jenny Rivera han recibido múltiples señalamientos en redes sociales. Muchísimas personas apoyan al 100% a los hijos de la diva de la banda, Miki, Jackie, Jennica y Johnny. Por esta razón, cuando Chiquis salió a decir tremendas declaraciones en contra de su tía Rosy y de su tío Juan, los que también se vieron envueltos en todo este asunto fueron sus primos. Pues no sé, o sea, esto ya es muy difícil, es algo que pasó entre la familia desafortunadamente. Después de que Chiquis Rivera hiciera un video en vivo asegurando que una persona muy cercana a su tía Rosy había tomado dinero sin permiso de la empresa Jenny Rivera Fashion, las cosas vaya que se movieron. Además de esto, Chiquis reveló que su tía Rosy y su tío Juan ahora les estaban pidiendo dinero para poder finiquitar su gestión al mando de las empresas. Por esta razón, la también cantante le pidió un enorme favor a todos sus seguidores y fanáticos. Les pido por favor de corazón a los hijos de Rosy y a los hijos de Juan, por favor no los molestes, ellos no tienen nada que ver. Lo cierto es que después de que Chiquis Rivera hiciera ese video, los señalamientos en contra de sus primos no se hicieron esperar. Por esta razón, Jenny, mejor conocida como Chiquis, hizo un llamado a los usuarios y les pidió directamente que no escribieran comentarios negativos en su contra. No les pongan comentarios negativos, no creo que ellos sepan todo de lo que ha pasado. Generalizando también un poco debido a cómo es Chiquis, también les pidió que mejor de plano no escribieran nada negativo a ni una sola persona. Bien dicen por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Corazón de corazón, no les manden comentarios negativos en las redes sociales, déjenlos. El hijo menor de Jenny Rivera también salió a justificar a sus primos. Él también le pidió a sus seguidores que por favor dejaran los señalamientos en su contra a través de su cuenta de Twitter. A nombre de mis hermanos y yo, quiero pedirles a todos los fanáticos que han atacado a cualquiera de mis primos, que por favor paren y los dejen fuera de esto. Los contratiempos son con Rosy y Juan. Sus hijos no merecen ser afectados con este daño colateral. Y eso nunca fue lo que quisimos. A las personas que le han comentado cosas negativas a mi hermana Jackie, les pido que por favor, también ella tiene sus hijos. Ahora sí podemos afirmar que el distanciamiento entre los integrantes de la dinastía Rivera es permanente. A fin de cuentas, los dimes y diretes continúan. Y ahora que Chiquis Rivera rompió el silencio, parece que nunca van a terminar. En su video anterior, Chiquis también aseguró que todo esto se ha convertido en un circo y que ya le daba pena todo este escándalo que se había generado. Sin embargo, muchísimos internautas también se preguntaron por qué Chiquis Rivera se está metiendo en todo este asunto si ella ni siquiera forma parte de la herencia de Jenny Rivera. Recordemos que la conocida diva de la banda la sacó de su herencia debido a un fuerte contratiempo que hubo entre ambas. Al final, según Chiquis, los señalamientos que le estaba haciendo a su madre no fueron ciertos. Pero esto nunca logró explicárselos, porque después tristemente perdimos a Jenny Rivera en un incidente aéreo. Por su parte, a través de un video, Rosy Rivera afirmó que no responderá a ningún chisme, señalamiento o especulación en contra de ella. Esta telenovela en la vida real vaya que continuará. Tal vez muy pronto veamos una serie biográfica de todos y cada uno de los integrantes de la dinastía Rivera. Algo así como las Kardashian, pero versión los Rivera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.